María y José, llegando a Belén, encontraron refugio en una cueva. Allí, entre la sencillez y la fe, nació Jesús, traído al mundo en las condiciones más humildes. La noticia del nacimiento de Jesús se extendió rápidamente. Los pastores de la región, guiados por un ángel, fueron los primeros en visitar al niño y adorarle. Los tres reyes magos, sabios de Oriente, siguieron una estrella brillante que les condujo hasta Jesús. Ofrecieron regalos de gran simbolismo, oro, incienso y mirra. La humildad del nacimiento de Jesús contrasta con su importancia para la humanidad. Su llegada representa amor, esperanza y la promesa de salvación, un mensaje que resuena en el corazón de millones. En esta época navideña, las familias se reúnen para celebrar, recordando el nacimiento de Jesús con villancicos que cuentan su historia y transmiten su mensaje de paz. Las iglesias se adornan con velenes, representando la escena del nacimiento, y los fieles se congregan en misas de medianoche para honrar ese momento sagrado. La luz de una vela en Navidad simboliza la luz de Cristo, que ilumina las tinieblas del mundo, trayendo esperanza y guía en tiempos de incertidumbre. Cada adorno navideño, desde las luces hasta los árboles, tiene un significado especial, recordándonos la alegría y el milagro del nacimiento de Jesús. En todo el mundo, la Navidad se celebra con alegría y devoción. Las iglesias se adornan con luces y nacimientos, recordando la sencillez y la belleza de ese acontecimiento sagrado. Muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nuestras futuras historias.